Nunca tuve nada, nunca tuve nada cuando me quedó Me miraba por encima del hombro como si fuera un fracaso Nunca tuve nada, nunca tuve nada cuando lo tenía Cuando sabía en un beso decía que no lo vivía Nunca tuve nada, nunca tuve nada cuando me quedó Me miraba por encima del hombro como si fuera un fracaso Nunca tuve nada, nunca tuve nada cuando lo tenía Cuando sabía en un beso decía que no lo tenía Bebe, 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 hazle las cosas y sabe por qué Y perdona, no, bebe, no somos nadie para jugar Es que lo bueno, que en la vida no se debe pagar con fuerza Bebe, 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 hazle las cosas y sabe por qué Y perdona a los demás, no somos nadie para jugar Pero es que lo bueno, que en la vida no se debe pagar con fuerza Pero es que lo bueno, que en la vida no se debe pagar con fuerza Pero es que lo bueno, que en la vida no se debe pagar con fuerza ¡Gracias!